Así reaccionó Eugenio Derbez al encuentro de su esposa con Lenny Kravitz. Así como lo escuchas, y es que por si acaso no te habías enterado, resulta que recientemente el cantante Lenny Kravitz estuvo de visita en México, acaparando a los titulares no solamente por enamorar a los fans, con su increíble talento y su gran humildad. Y al parecer, entre este grupo se encuentra precisamente la cantante de Sentidos Opuestos, Alessandra Rosaldo, quien según narró su esposo Eugenio Derbez, simplemente perdió la cabeza cuando se enteró que Lenny Kravitz se encontraba en el mismo lugar que ella. Muy emocionada fue y se sacó una fotografía al respecto, Eugenio reveló que fue una experiencia super linda, ya que él fue muy agradable y Alejandra es una gran fan. Sin embargo, con lo que no contaba ni Eugenio ni Alejandra, es que después de que esta compartiera la imagen en las redes sociales, el mismo Lenny le respondería, asegurando que había sido un placer coincidir con ella. Algo que al parecer a Eugenio no le sentó tan bien, ya que en entrevista dijo para finalmente en forma de broma revelar obviamente el comediante tan solo estaba haciendo una broma, sin embargo los fans aseguran que se puso celoso.